Reflexión para el día de hoy 2 de noviembre Mantener a flote el optimismo Los demás pasos nos hacen posible a la mayoría de nosotros mantenernos sobrios y funcionar Pero el undécimo paso nos permite seguir desarrollándonos El lenguaje del corazón, página 240 A un alcohólico sobrio le resulta mucho más fácil ser optimista en la vida El optimismo es el resultado natural de encontrarme gradualmente posibilitado de sacar el mejor provecho de cada situación A medida que mi sobriedad física continúa, yo salgo de la niebla adquiero una más clara perspectiva y puedo determinar mejor ¿Qué curso de acción he de seguir? Por vital que sea la sobriedad física, yo puedo lograr un potencial mayor desarrollando una siempre creciente disposición para valerme de la orientación y dirección de un poder superior Mi capacidad para hacer esto viene de aprender y de practicar los principios del programa de Alcohólicos Anónimos La fusión de mi sobriedad física con mi sobriedad espiritual produce la substancia para una vida más positiva Ha sido nuestra reflexión para el día de hoy, 2 de noviembre Mantener a flote el optimismo